Tu calidad y humedad como el ostro Yo te invado por el suroeste cual siroco Dirección tramontana, vienen de Trapani Hacia Malta embarca, cruzando el estrecho ya amarran en Croacia Tu mi musa, mi la de culatra Yo solitario y seco como el puto Sahara Guapa, ven dame un poco de tu rocío A ver si con eso levanta este lirio marchito Fluyelo, agua cristalina en Salerno Como mis dedos buscando el consuelo Con piel de gallina voy recorriendo todo tu cuerpo Y se me cae el cielo cada vez que te veo Esos ojos verdosos que fichan mi careto Si es que me vuelves loco, me quedo como el mistral cada vez que te toco Eloba, aullame todas las noches No solo en luna llena o cuando vaya y la cague Dame oxígeno, que me estrangulo Es por tu cara, tus tetas, tu culo Tus pómulos, piernas de escándalo Mi noche es alterado, que no, no me relajo Madrugada vacía, miro el perfil de tus labios No se si fumarme uno o mandarlo ya todo al carajo Míralo, como se contonean esas caderas Explotan en mi cabeza como bomba en Viena Esto es rap del norte, chico, es que no te enteras Atentado desde mi boca pa' tu cabeza Nubes densas se acumulan en botellas No has cambiado la mía por ninguna otra morena Es la mente que sustenta esta cabeza hueca Loca por la fiesta, problemas y esparientas Agárrate el pelo que me meto entre tus piernas El día que pueda, te pago Florencia Roma, Milán, París o Marsella Te debo la vida casi entera Eres el antídoto contra la picadura de culebra Si pierdo los estribos te saco cuchillo y cojo puerta Eso ya me ha traído más de dos y tres problemas Tú siempre estás ahí para decirme Piensa que lo que más caro sale siempre es la condena Eres la estrella que me va indicando el norte Propiciame buena llegada a mi puerto y a mis velas No me dejes a la suerte Porque cuando vengas a buscarme estaré muerto Estaré muerto No tardes Aquí te espero Pero 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 ¡Fero! ¡Fero! ¡Fero!